Bueno, en este 2018 el Partido Socialista ha llevado a cabo un proceso de primarias abiertas para elegir a su candidato. El balance de este año 2018 para el partido, por lo tanto, es un balance ilusionante, un balance esperanzador. Creemos que estamos preparados para ofrecer una alternativa seria y rigurosa y confiable a los logroñeses y logroñesas y esperamos que podamos demostrarlo el próximo año, en el año 2019. Yo quiero desearos unas felices navidades a todos y esperar que estos días sean días de compartir con la familia y de pasarlo lo mejor posible.